Bueno, acá hay un doble error de Domínguez. Primero le rebota la pelota y después le da el pase prácticamente él. Acá rebota la pelota. Se la lleva Gigliotti, se complica, él mismo le da el pase y Gigliotti, de zurda, bajo el arco, anota el segundo de él y el cuarto para independiente. Acá la rebota. Primero error. Ahí la toca, le hace el pase él, le resuelve la jugada y 4-1.